Y atención que llega la parte por el todo, quinta jornada, quinta imagen. A ver, a ver qué ocurre. Bueno, llegamos ya a la quinta pista de este mosaico. Exactamente, hoy veremos la quinta pieza, vamos allá. ¿Qué le parece? ¿Reconocen a esta mujer? La vamos a situar en su lugar correspondiente junto a las otras pistas y ya solo faltará la sexta, la última. Clara, que está en primera posición, son 600 puntos, 600 euros, si resuelve esta parte por el todo. Pero hay que explicar todas las pistas. Toda y cada una. Y hay que empezar, por lo tanto, por esta pista, por esta imagen que acabamos de ver. Bueno, ¿usted reconoce a esta mujer, esta imagen? Pues sí, es Cary Santos. ¡Bravo! ¡Cary Santos! ¡Bravo! Sí, la escritora Cary Santos. ¡Sí, señora! Muy bien, muy bien, es la gran escritora Cary Santos, que nos encantan sus libros, como disfrutamos leyendo sus obras. ¿Por qué? ¿Por qué estará Cary Santos? ¿Por dónde quiere empezar? ¿Tiene el todo? Bueno, creo que sí. Por lo tanto, si tiene esta última, tiene las anteriores pistas también. Tengo las anteriores pistas, lo que dudo es si es un personaje o un libro de ella, pero bueno, ahí voy explicándola. ¿Qué se le ocurre? ¿Quiere empezar por el todo, por si vamos bien o no? Pues yo creo que el todo puede ser un personaje que se llama Eugène Schefflin, que es el responsable de la introducción del estornino, pinto europeo, en la zona de Norteamérica, en Estados Unidos, a finales del siglo XIX. ¿Y a qué se dedicaba este señor era...? Este señor era farmacéutico, o sea, tenía en origen, tenía una familia de farmacéuticos, tenía una droguería y creo que por ahí viene la pista del grabado. Iremos analizando todas las pistas, sí, 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 claro, porque va muy bien. O sea, era farmacéutico y luego ornitólogo. Ornitólogo, queríamos que dijese esa palabra, esa palabra, Clara. Ornitólogo amateur, nacido en Nueva York en 1827, atención, Clara tiene el todo, tiene el todo. Eugène Schefflin, el seno de una acaudalada familia. Por desgracia, atención, no se conserva ningún retrato que atestigüe su aspecto. Sin embargo, su legado es muy relevante, Elisenda, aunque funesto. Sí, como decía Clara, se atribuía a Schefflin la introducción del estornino común en Estados Unidos. A pesar del esfuerzo actual para controlar la población de estorninos, esta especie invasora sigue provocando graves perjuicios en los ecosistemas, pérdidas millonarias en la agricultura y peligro para el tráfico aéreo. Así que, menuda idea, ¿eh, Schefflin? Vamos rápidamente con las pistas. Atención, la primera, ¿qué veíamos? Central Park, esto ya lo habían dicho, ¿por qué? Bueno, veíamos el puente de Gapstow Bridge en Central Park y, bueno, Central Park fue la zona donde Eugène Schefflin y sus amigos soltaron unas 60 ejemplares de estorninos comunes. Exacto, traídos de Europa, muy bien. Desde entonces ya hemos dicho que el número de estorninos ha crecido de 60 ejemplares a los 200 millones que habitan en Estados Unidos actualmente. Así que, muy bien. Vamos con la segunda imagen de nuestro mosaico. Era el grabado. Es un grabado del siglo XVIII. Bien. Bueno, en algunos sitios lo encuentro como que anónimo, en otros que es de un grabador que se llama Fleishman. Y, bueno, lo que representaba era el interior de una apotequera o una botica o una farmacia, según como queramos llamarle. Exacto, sí, sí. Esa apoteca fue el origen, como ha dicho, de la fortuna familiar. Sí, sí. El negocio se expandió y se convirtió en una gran farmacéutica que daba rentas muy generosas a los herederos Schiflin. Pero Eugene nunca quiso dedicarse a la empresa familiar. La tercera pista era una imagen de una persona importante, ¿verdad? Es Eleanor Roosevelt, que está entroncada familiarmente con Eugene Schiflin. Concretamente su esposa, Catherine Halton-Ele, pues tiene un hermano que se llama Valentín, que es el abuelo por parte materna de Eleanor Roosevelt. ¿Quién era Eleanor Roosevelt? Pues, bueno, la esposa de Franklin Delano Roosevelt y una auténtica pionera en la defensa de las mujeres y en las políticas activistas. Correcto, correctísimo. Lo ha dicho todo. Muy bien, muy bien, muy bien. Bien, bien, sigue bien. Clara, estamos ya en la cuarta pista. Atención. Ahí teníamos una fórmula, como sabe muy bien Emma. Ahí la fórmula. Bueno, es decir que me costó muchísimo, pero que fue el hilo del que tiré, ¿no? La fórmula de química orgánica es un anillo de benzeno. Al cual se asocian tres componentes, una amina o amonio, un cloro y metilo. Exacto, muy bien. Amino, metilo y cloro, muy bien. Esta fórmula sirve para crear una avicida, un veneno, que se llama esterlicida, que se creó en los años 60, creo, para exterminar en Estados Unidos o intentar controlar la población de estorninos que tantos estragos estaban causando en el país. Estornino resulta letal para estorninos y gaviotas y es inocua para otras aves y mamíferos. Muy bien, y Care Santos... Sí, hoy... Pero muy bien, muy bien, ha descubierto. Muy bien, muy bien, que además la ha reconocido. ¿Por qué está Care Santos? Bueno... ¿Por qué puede ser? Care Santos ha escrito un libro durante la pandemia que se llama El loco de los pájaros. Bravo. Que, bueno, pues recopila toda esta historia y la novela un poco y, bueno, pues nos pone en eje a Eugene Shefflin en esta historia magnífica de introducir los estorninos y otra aves que supuestamente Shakespeare mencionaba en su obra, ¿no? Sí, señora. En esta fiebre por Shakespeare. Con su prosa gautivadora, Care Santos nos cuenta cómo la locura bien intencionada de este apasionado de las aves y de Shakespeare tiene consecuencias fatales. Debo felicitarla. Bravo, bravo, Clara. Bravo, Clara, sí, efectivamente, y vamos a ver ya la sexta imagen que sería la pista para mañana. Por último tenemos, atención, y completamos el mosaico, al caballero del halcón. Se trata de James Edmund Harting, un ornitólogo y naturalista londinense nacido en 1841. Harting fue autor de numerosos libros de historia natural, entre ellos La ornitología de Shakespeare, donde enumera todos los pájaros citados en la obra del bardo. Muy bien. Completado el mosaico y felicidades, porque son 600 puntos de esta parte por el todo, que resolvió de maravilla Clara Pericet. Hoy, 1.360. Qué gran programa, felicidades. Bueno, a leer el libro de Care Santos, ¿verdad? Lo he leído, ya lo he leído. Ah, lo ha leído. Sí, este fin de semana me lo he leído enterito. Uy, pues tenemos ganas de leer ese libro, sí, sí, porque los anteriores que hemos leído nos encantan. Lo recomiendo muchísimo, un libro espectacular, ¿eh? Claro, seguro, seguro. Pues gracias por la recomendación y vamos con los marcadores antes del reto. Ahí está. Empezamos con el marcador de la gran Clara de Córdoba. Hoy, sumando 1.360 y pasa al quinto programa, atención, sube ya, a 2.070. Bravo, opositora. Hasta mañana. A seguir así, ¿eh? A seguir adelante.